El Tour Mundial de Volleyball de Playa arribará a Tlaxcala a partir del 17 al 20 de marzo de 2022, teniendo como cancha principal la inigualable Plaza de Toros Jorge el Ranchero Aguilar, además de otras que se colocarán en varios puntos de la Plaza de la Constitución. La llegada de este capítulo, denominado Challenge Tlaxcala, fue posible gracias a la voluntad de la gobernadora Lorena Cuellar de traer a la entidad de eventos de talla internacional que pongan a Tlaxcala en la mira, detonen el turismo y generen derrama económica, así lo destacó la titular de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara. Tlaxcala va a tener la particularidad y me parece que va a ser un lujo extra el que se lleva a cabo adentro de la Plaza de Toros, esto le genera totalmente otra dinámica, si bien hay que entender, aunque se llama voleibol de playa, no siempre se juega en la playa, siempre se buscan lugares icónicos donde se pueda resaltar algo del destino donde se lleva a cabo el evento y por eso fue que no dudamos ni un segundo en que Tlaxcala tenía ya un escenario por sí natural y con una gran historia, con una gran trascendencia local que ayudará a vestir y ayudará también a mostrar lo que Tlaxcala tiene y lo que Tlaxcala puede mostrar de su gente y de todo lo que ofrece alrededor de ello. En su oportunidad, la gobernadora Lorena Cuellar enfatizó que en su administración se seguirán abriendo las puertas para este tipo de eventos que fomentan el ejercicio y los buenos hábitos, además de difundir nuestras riquezas, esto como parte de los trabajos que se realizan para poner a Tlaxcala en la mira. Estamos haciendo de Tlaxcala un lugar muy atractivo que siempre recibirá al mundo con los brazos abiertos para ser anfitrión de los mejores eventos deportivos a partir de este día y sigamos todos haciendo una nueva historia, Tlaxcala para el mundo, porque Tlaxcala sí existe. Cuellar Cisneros señaló que está justa, que contará con la participación de las 48 mejores parejas de voleibol del mundo, repartirá puntos para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante cuatro días se ofrecerá un espectáculo al nivel de lo que se presenta en lugares como Hamburgo, Río de Janeiro, Cape Town y Sydney. Cabe destacar que las cuatro canchas que se instalarán para la justa deportiva serán reubicadas y se volverán parte de la infraestructura de Tlaxcala para el desarrollo del voleibol de playa entre las y los ciudadanos. Para En Línea, Mariana Lobera.